Entonces, reducimos el estrés regenerativo. Y una analogía muy sencilla es, bueno, esto no lo puedo tomar yo porque me lastimaría. Pero entonces le pido a las cuatro personas de aquí, de la fila de adelante, que entre los cuatro carguemos y ya no corro el riesgo de lastimarme. Esto pasa, se reduce la atrición o el desgaste telomérico con más células y así se evita la evolución clonal. Para terminar con esta parte, hay muchas introspecciones que han venido de la observación de pacientes y su respuesta a las terapias. No vamos a revisar todos estos puntos, pero claramente los pacientes tienen células madre en una anemia aplástica. Podemos recuperarlos y bloquear el ataque inmune con el trombopag. No sabemos si las células madre están afectadas por la actividad de la trombopoyetina. Tampoco sabemos por qué las plaquetas y la porción plaquetaria de la hematopoyesis es tan importante y voy a llegar a esto en la siguiente o siguientes dos diapositivas. Entonces me interesa no solamente las clonas, sino por qué es que ocurren las clonas. Ha habido un nuevo énfasis en leucemia y MDS. Si el paciente tiene anomalías clonales, vemos cómo responde a la terapia. Y a lo mejor decíamos que podamos diseñar otros fármacos, pero sobre todo también es importante saber por qué ocurren estas clonas. Hace más o menos un año en Bloor, sugería yo algunos modelos para pensar en cómo es que las mutaciones somáticas y las células dentro de ellas desarrollan clonas. Sabemos, por ejemplo, que después de una quimioterapia, las clonas que contienen las mutaciones TP53 son muy comunes y esto se los dije, para pacientes con anemia aplástica, solo unos cuantos genes o mutaciones génicas se ven en las clonas, no todas. No parece como el NMDS. Sabemos que en el envejecimiento algunas de estas mutaciones también se seleccionan. Y creemos que una razón de esto podría estar relacionado con los efectos inmunes. Una de estas cosas es que bajo ataque, la médula ósea se comporta de diferente manera que la médula ósea normal. Y las clonas que contienen, por ejemplo, mutaciones que afectan la diferenciación, bloquean la habilidad de una célula para diferenciarse en relación con una célula normal. Y se puede acumular todo esto porque simplemente tienen la señalización de formar únicamente otra célula madre. Pero el ASXL3 o alguna otra de estas clonas que solamente forma eritrocitos y desaparece o plaquetas y desaparece, no lo hace sino que se queda en la médula ósea y acelera este proceso de falla medular. El sistema inmune también desempeña un rol, quizá de muchas maneras diferentes. Por supuesto que una es la vigilancia inmune. No sabemos qué es lo que hace que se estimule la médula ósea, pero no solamente en la anemia plástica, sino en el MDS. Sabemos que el sistema inmune puede seleccionar células PINH, son las más comunes. La pérdida de HLA, otro mecanismo de selección de las clonas en la anemia plástica por la revisión del sistema inmune. Sabemos que cuando hay revisión después de un ataque, hay potencial de pérdida telomérica o inmune. Y todas estas cosas pueden dañar el ADN y causar toxicidad. Voy a terminar con aquello que les mencioné al principio, que es esta nueva era que nos entusiasma tanto del trabajo en laboratorio que va a penetrar a la clínica en unos cuantos años. Nos interesó mucho conocer cuál era el comportamiento, la naturaleza de las células que fueran mutadas o anepléuticas. Y utilizamos uno de estos métodos que se llama RNA-Seq, de una sola célula. Es un término muy largo, pero ¿qué quiere decir que vemos las células del RNA que están siendo producidas? Y la analogía que yo utilizaría es que todos ustedes tienen pensamientos, ¿no? Supongo que siguen moderadamente interesados porque me doy cuenta de que no se han quedado dormidos, pero esa es la mayoría. Digamos, esta es una imagen grupal del público. Por otro lado, si yo aprendiera a leer su mente, podría yo ir con cada uno de ustedes y decirles, Mira, yo sé lo que tienes en tu mente. Estás pensando, me estás oyendo, estás pensando en lo que vas a hacer cuando termine la conferencia. Estás pensando en tu novio, tu novia. Eso es como la equivalencia. Y también puedo hacer una serie de asociaciones interesantes. Los hombres piensan en las mujeres, las mujeres piensan en los hombres. Todas estas asociaciones provienen del big data que obtendría yo de ustedes como público, viéndolos individualmente, las células individuales que hayan sido evaluadas por algo muy simple. ¿Están produciendo el número normal de transcriptos de esos genes en un cromosoma, el cromosoma 7? Y creo que se darán cuenta que el azul indica una reducción en todos aquellos genes que se producen por el cromosoma 7. Y eso es evidencia de una población de células aneoploides en estos pacientes. De hecho, podemos utilizar este método, definir otras anomalías cromosómicas. Es mucho más simple que la citogenética. Y decir, por ejemplo, que hay ciertos problemas cromosómicos, digamos, incógnitos. Aquí pasamos a esto que es extremadamente complicado. Muchos problemas, pero sigue ofreciendo la fotografía, la instantánea más detallada de la población de células, con muchas posibilidades de ver ese comportamiento con un detalle exquisito. Esto es más o menos, digamos, como lo que tenemos en curso, con más y signos de más y menos. Aquí podríamos decir, por ejemplo, esta es una población de células aneoploides. Luego podríamos ver las células y decir, ¿qué están haciendo? ¿Qué genes están activados? Y en este estudio, por ejemplo, vimos que sí, había evidencia de ADN que estaba desregulado, pero también evidencia de genes de respuesta inmunológica que estaban desregulados. Podemos decir, entonces, qué es lo que está ocurriendo en esa célula. Y podemos utilizar esto de muchas maneras diferentes. Voy a mostrarles dos o tres ejemplos y ya con eso termino. Bueno, podemos ver regiones regulatorias de la población en general, pero estas células individuales pueden tener cantidades altísimas de RNA sin codificar. Y hay que determinar qué es lo que hace la hematopoiesis. Normal de este diagrama se dan cuenta de que no hace nada como la jerarquía clásica de la célula madre, luego el progenitor común, todas estas células binarias llevan a los mismos productos celulares diferentes, megacariocitos y demás. Todo viene de la célula madre. La célula madre da origen a un megacariocito, un progenitor megacariocítico, eritroide. O sea, no hay formas intermedias. Podemos ver la progresión en cada gen lineal individual. O sea, es una metodología fabulosa. ¿Y qué podemos hacer con todo esto? Si vemos una enfermedad inmune como una linfocitosis granular grande, esto es el extremo porque una clona por lo general causa neutropenia. Y se puede encontrar aquellas células anormales simplemente viendo los transcriptos. Pueden identificarlos simplemente viendo la beta que se está produciendo. Veamos ahora lo que están haciendo los genes. En este ejemplo en particular, vemos material del paciente de un estudio en el que tratamos con Alemtuzumab. Y vemos que cuando los pacientes pasan por tratamiento, el número de linfocitos no baja tanto, el tamaño de clonas no cambia. Pero lo que sí cambia mucho es la activación de los linfocitos que se encuentran ahí. O sea, esto es un efecto muy inesperado de un fármaco que funciona en estos pacientes. Y por último, podemos ver la enfermedad germinal. Esto lo vemos con gadolinio. Y ahora podemos ver a través del gen GATA2. Vemos a los pacientes y mapeamos sus transcriptos en el patrón de hematopoiesis. Si vemos las reducciones de la serie mieloide y vemos también cuando hay consistencia con la heterogeneidad de GATA2. Creo entonces que el futuro de la hematología en el laboratorio de investigación, pero que finalmente afecta nuestra comprensión de la enfermedad vera, la combinación de estos métodos de una sola célula computacionalmente avanzadas. Y no solamente de una sola célula, sino de DNA, viendo las proteínas de una célula individual, combinándolas con métodos de edición diferentes. Y nos va a dar una perspectiva de la hematopoiesis y una mayor producción de sangre que nunca antes habíamos tenido oportunidad de ver. Y creo que con esto termino. Y nuevamente quiero agradecer a nuestros colegas del laboratorio y también a los de la clínica por permitirnos presentar su trabajo. Gracias a todos ustedes y nuevamente, David, gracias por la invitación. Vamos a seguir adelante con la doctora Barrera, quien va a trabajar ahora en otro tema muy interesante, que ves un poco olvidado, las citopenias cuando no son globales, sino aisladas. Vamos a ver qué nos va a enseñar la doctora Barrera. Buenas tardes, agradezco al comité organizador por la invitación a participar en este importante evento, al doctor Gómez Salomaguer, por su presentación. El día de hoy voy a compartir con ustedes algunos conceptos en relación al diagnóstico diferencial de las citopenias idiopáticas. Sabemos nosotros que las citopenias son una alteración común en la práctica médica diaria y uno de los principales motivos de consulta de la hematología, para los hematólogos. Es un hallazgo de un proceso que altera la médula ósea y la sangre periférica, cuyos mecanismos conocemos perfectamente, daño en la médula ósea, alteración en la sangre periférica o una combinación de ambos. Las citopenias, vamos a definirlas como una condición en la cual una o más líneas hematopoyéticas presentan cuentas bajas en las células de la sangre periférica. De acuerdo a los criterios de la Organización Mundial de la Salud y a las guías del diagnóstico para el síndrome mielodisplásico, se establecen como valores normales desde las cuentas hematológicas, hemoglobina por arriba de 13 para varones, por arriba de 12 para mujeres, cuentas de neutrófilos por arriba de 1.800 y cuentas de plaquetas por arriba de 150.000. Por debajo de estos criterios, vamos a considerar estos valores como citopenias. En relación a los síndromes mielodisplásicos, estos valores cambian. La hemoglobina va a ser por abajo de 10 gramos de hemoglobina y la cuenta de plaquetas por debajo de 100.000. En el caso de las citopenias idiopáticas de significado indeterminado, vamos a tener que el valor de hemoglobina se establece en 11, la cuenta de neutrófilos por debajo de 1.500 para excluir todas aquellas causas de neutropenia que no comparten las características de síndromes mielodisplásicos. En base a esto, nosotros sabemos que una gran cantidad de patologías se van a presentar o van a cursar con citopenias. En la mayoría de los casos, estas patologías pueden ser fácilmente diagnosticadas con el primer abordaje diagnóstico, sin embargo,